Abro la puerta, este jean que yo soy yo, me voy pa' acá, como Revi, abro las bendiciones a Iris y a Ramón de Chile. Puerto Rico gana. Y llegó lo que estamos esperando, comienza tu programa favorito, Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya está aquí el más querido Alex DJ. Me encanta decirlo, estamos en vivo. La vida buena, que viva Puerto Rico. Que viva nuestra isla, que viva los boricuas. Que viva el gran corazón que tenemos los boricuas. ¡Eso! La vida buena. ¡Muy pa'! Mucha, mucha cosa buena. Mis amigos, voy a esperar un momentito. Quiero, en este momento, todo el mundo de pie, queremos que le demos un fuerte aplauso a todos, a todos los boricuas, que así se hace patria, que estuvieron este fin de semana ayudando a nuestros hermanos, que viva Puerto Rico. ¡Soy! ¡Muy pa'! ¡Muy pa'! ¡Muy pa'! ¡Muy pa'! Guau! Se me pararon los pelos. Era, era ver algo, todo el mundo en sus carros, en guaguas, en las guaguas de sonido, en vanes, yendo para nuestros amigos, para ver a nuestros amigos del Área Sur, que, que están esperando por nosotros, que, que les tenemos que ayudar porque son nuestros hermanos, y que, y que tenemos que seguir ayudando, Natalia. No es que pasó ahora y fuimos el viernes o sábado y ya solucionamos eso. No, hay que seguir ayudando a nuestros hermanos. Y yo tengo fe en papá Dios que todo va a pasar muy pronto y que vamos a estar todo bien. Así que fuerte el aplauso para los boricuas. El único tapón que cogimos con gusto fue yendo para allá, para nuestros amigos de Guánica, Área, de Yauco. A nosotros fue un placer. Bueno, vamos a comenzar rápidamente, señores y señores. El que a mí me gusta esto es Baila Si Puede, J.D. Gracias a nuestra gente de DirecTV con el mejor entretenimiento. Planeta de 2799. Llama ahora mismo, DirecTV 620-52020. Oye, mira, DirecTV lo sabe. Por eso llegan a sorprenderte con la mejor experiencia de entretenimiento al mejor precio. Mira, escucha bien, vas a disfrutar de películas, series, programas para los nenes y de programación local en planes desde tan solo 27.99 pesitos. Te lo repito, toda la programación que quieres desde tan solo 27.99 pesitos al mes. Y por si fuera poco, al cambiarte a DirecTV y traer tu recibo de la competencia, te llevas un bono de 250 dólares. Yo te pregunto, ¿qué esperas para vivir la experiencia del mejor entretenimiento al mejor precio? Vamos, visita cualquiera, mira, de agente autorizado, de nuestra buena gente de DirecTV. Llámanos ya, 787-620-52220. Llama ahora mismo que te están esperando, 787-620-52220, DirecTV. Bueno, vamos a bailar. Geñito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué vamos a bailar? Bueno, vamos por la ruleta ya mismo a verificar qué es lo que va a salir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden. Mira, me están preguntando mucho por las clases de yoga. Te están preguntando, pues nosotros ofrecemos clases de yoga en Samadhi Yoga Institute. ¿Dónde es? En Santurce. ¿Y tienes el número de teléfono? 787-397-3653. Te vas a hacer yoga, vas a hacer yoga. Maestro, póngame la música de yoga aquí. Primer paso, coge por ahí el micrófono. Ahí, cógelo por ahí. Muy bien. Primer paso. Te había dado antes una postura de pie, ¿te acuerdas? Guerrero uno. Guerrero uno. Que te hace sentir como un guerrero poderoso. Me dolía aquí el otro día. Te dolía hasta por el cuerpo. Exacto. Pero ahora te voy a poner a balancearte. Las posturas de balance no están... La postura de balance. ¿Cómo es la postura de balance? Tranquilidad y firmeza. Para eso, afinca el pie derecho en el piso y cambia el pie. El peso. Eso. Ahora vaya subiendo la pierna izquierda. Ajá. Y la puedes dejar en la pantorrilla. Esta postura es sencillita. ¿Me puedo aguantar de ti? Supongo. Supongo. Ajá. Sí, claro. Las variaciones y las modificaciones están para todo. Es que si no me agarro de ti, ¿me caigo? La tienes. Mete el ombligo. Mete el ombligo. Eso. Abre el pecho. Ok. Eso. Eso. Si la quieres complicar un poquito, subele el pie. Subele el pie. Subele el pie. Subele el pie. Anda. Súbelo, súbelo. La tienes. La tienes. Ok. Ahí. Bien. Ajá. Esto es fácil. Sí. Fácil. Fácil. Pues dale, vamos allá. Dale, vuelve de nuevo. Agárrate de mí si la necesitas. Agárrate aquí de ti. Eso. Ok. Pero ahora sencillito. Ahora tú dobla la pierna derecha. Y pon esta pierna por encima y le enrosca. Y le enrosco. Enrosca. Como una culebra. Como una culebra. Como una culebra. Como una culebra. Así. Ok. Ya estoy. Y ahora el brazo izquierdo va por debajo. El brazo izquierdo va por debajo. Y entrelaza. Esto se llama la postura del águila. Asimismo, mira. A ver. A ver. Está ahí. Eso mismo. Bájame un poquito más la pierna. Ahí. Este hombre tiene balance. Un aplauso, por favor. Muy bien. Eso. Oye, nuestros amigos. El yoga es súper importante. Bien bueno para uno. Y lo que uno come. El otro día yo hice un comentario. Y es sumamente importante lo que uno come. Porque uno es lo que come. Así mismo es. Uno es lo que come. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que coman más alimentos frescos. Frescos. Frutas, vegetales. Más frutas y vegetales. En su plato y en su diario vivir. Papas, zanahoria, todas las cosas. Todos los vegetales que existen. Que compren más vegetales en el supermercado. Yo desde que empecé a comer más limpio, hace ya un año, dos años, mi vida cambió. Yo fui donde un amigo mío, el doctor Norman González Chacón, que es naturópata. Que es el hijo de Chacón, que es bien famoso aquí, naturópata. Y me ayudó a cambiar mi vida del cielo a la tierra. Y esto se lo digo en serio. Del cielo a la tierra, tú eres lo que comes. Yo no le voy a decir que realmente, que busque información. Pero uno es lo que comes. Desde las enfermedades que te pueden dar, hasta cómo te sientes físicamente. Uno es lo que come. Me saludo a Norman González Chacón, que es mi doctor, mi naturópata. Vamos allá, vamos a bailar, vamos a bailar. Ok. Bueno, vamos a ver por aquí. Sudeli, dale la vueltita ahí. A ver qué bailamos hoy en la ruleta DirecTV. Dice por aquí. Deporte. Vamos allá, chicos, vamos allá. Bueno, atención muchachos, que voy con ustedes ahora. Preparados, señoras y señores. Esto es Baila Si Puedes. All right. Mira, en la Rebundí. Ahí te pasás Rebundí. Ahí está, ahí está, ahí está. Este lo quiero, este lo quiero, este lo quiero. Este lo quiero. El aplauso, muy bien. Bueno, primera pareja, Jorge y Johanna. Venga para acá, Jorge y Johanna. Jorge y Johanna. Bueno. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Y por aquí, Johanna, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué son ustedes? Esposos. ¿Cuántos años llevan? 12 años. ¿12 años de casado? Sí. ¿Usted sabe cuál es la fecha que ella cumple año? ¿En qué fecha ella cumple? 19 de diciembre. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Este muchacho sí que tiene. Mira, ahí está, mi amigo. Estamos con el otro día. Mi amigo, estamos preparados. ¿Vio cómo es la cosa, verdad? Preparados. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dale la vueltita, mi amigo, la vueltita. Ahora ve. Ahí está, ahí está, mi amigo. Es la cosa. Ya pa' aquí, me quedo solo. Ya pa' aquí, oye, mamá. Ya pa' aquí. Por debajo, por debajo. ¡Eh, a rayo! ¡Ay, ay! Dale por debajo, dale por debajo. ¡Dale! Tírate, que está ya listo. Tírate, tírate. Tírate. ¡Ay, está bien! Está bien, está bien. Jorge, ahora hay que pararla, ahí. Vente, venga. Ok. Muy bien. Yo analicélo muy bien. Dale. Ok. Jorge, dale ahí. Ok. Ángel y Nati, venga pa' acá. Ángel y Nati. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Todo bien? Mi tío. Y por aquí tengo a Nati. Bien. Ustedes son esposos. Ustedes son de dónde? De Caguas. ¿Ustedes son de Caguas? Ah, pues yo sé. Yo sabía que tú estabas aquí. Tú eres el oficial, el guardia, que en la luz, cuando da el tránsito, tú bailas. Eso va así. Tú eres el que baila, el policía municipal. Eso va así. Espérate. Nati, dame un segundito. Siéntate un momentito, Nati. Espérate. Ángel, ¿y tú bailas con merengue? ¿Cómo tú das el tránsito? Bueno, yo por lo regular bailo salsa, pero bailo... Ok, dale. Yo traje un pito por aquí. Mira, te traje el pito. Ok. Te traje el pito. Vamos a ver el oficial, directamente desde Caguas, cómo da el tránsito en Caguas, para que te vea ya, Luis Miranda María. Wilito, Wilito. Vamos allá. 3, 2, 1, nos fuimos. Ahí está. Dale pito, dale pito. Ahí está. Se pasó uno, se pasó uno. Está bien. Vete, Nati. Vete, Nati. Mira, pero Ángel, cuando tú vas a dar tique, no vas bailando. Cuando vas a dar tique, no puedes bailar. No se puede, no se puede. Ok. Ángel, Nati, 3, 2, 1, nos fuimos. Mira cómo viene, mira cómo va. Mira cómo viene, mira cómo va. Ya pa' qué. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira cómo viene, mira cómo va. Ahí está, ahí está. Ahí está el guardia bailarín. Por debajo. El vaso de Reymundí, el vaso de Reymundí. ¡Wow! Este es el vaso de Reymundí. Este es el vaso de Reymundí. ¡Wow! Ok, mi amigo, muy bien. Y ahora vienen Noel y Catherine. Ven para acá. Bueno. Noel, ¿cómo estás, mi padre? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde vienen? Bueno, a ti. ¿Y ella es quién, su esposa? Mi esposa. ¿Cuántos años ha casado? Dieciocho. Dieciocho años de casado. Qué bueno. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. Tres. ¿Y ellos saben que ustedes van a bailar hoy? ¿Están ahí? ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Ahí está. Saludos. Ahí está. Mira, pumpiao. Estamos listos. Catherine, Noel, ready. ¡Nos fuimos! Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo dices? ¿Qué? 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 Mira cómo viene. Mira cómo va. Mira cómo viene. Catherine, por debajo. Catherine, por debajo. Por debajo. Ahí está. Sigue tu rumbo. Mira cómo viene. Ahí está. Ahí está. Huepa. Muy bien, muy bien. Ya pa' qué. Huepa. Ya pa' qué. Ya pa' qué. Ya pa' qué. Eso es, muy bien Bueno El ganador de hoy se va a llevar Señoras y señores 200 dólares en efectivo Gracias a Direct TV Añito, mi amor, ven para acá Venga, venga para acá Te toca a ti Ok La pareja número uno La pareja número dos Y la pareja número tres ¿Quién de ellos tres se lleva Los 200 dólares de Direct TV El ganador lo es La pareja número dos ¡La dos! ¡Que bailen, que venga para acá! ¡Venga para acá, Ángel Nati! ¡Venga para acá, bailen por ahí! ¡El guardia bailarín! ¡Que bailen el guardia! ¡Ahí está el guardia! ¡Ven a cómo baila! ¡El guardia municipal de allá de Calma! ¡Saluda, abuelito! ¡Saluda, abuelito! Y amigo, a su esposa también ¡Saluda, abuelito! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Se llevó los 200 dólares! Gracias, mi amigo Ángel, gracias por estar con nosotros Gracias, Nati Y ahora yo voy con algo que a ustedes les gusta Porque van a jugar en vivo con nosotros Señoras y señores Me trajeron Mi máquina de DJ Dime qué suena Ya me invito Van a limpiar las líneas Cuando yo diga ya Van a limpiar las líneas Y vamos a poner el número en pantalla Limpiamos las líneas en 3, 2, 1 Limpiamos las líneas 6, 4, 1, 21, 7, 8 7, 8, 7, 6, 4, 1, 21, 7, 8 En Dime qué suena Yo le voy a preguntar Yo voy a darle un cantito Le voy a poner una música Un acorde solamente Si usted sabe Cómo se llama la canción Tengo para usted ¡600 dólares! ¡Oh! Si sabe cómo se llama la canción Con el acorde que vamos a poner Se va a poder llevar 600 dólares Primera llamada Vamos a ver 600 dólares en efectivo Hello, buenas noches Buenas noches Buenas noches, mi amigo ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Cuál es su nombre? Eliud Sintrón ¿De qué? Eliud Sintrón Eliud Sintrón ¿De dónde? ¿De qué pueblo? Eliud Sintrón De Fajardo De Fajardo Los Cariduros de Fajardo Eliud Tengo 600 dólares para usted Yo voy a poner ¡Bardo! ¿El qué? Eliud Mira Eliud Escúcheme Eliud Baja el volumen de tu televisor Para yo escucharte bien acá ¿Está bien, mi amigo? Escúchame por el teléfono ¡Falta! Ok, te hace falta Eliud Escúchame Voy a poner un pedacito A la cuenta de tres Si tú adivinas Cómo se llama la canción Te vas a llevar 600 dólares ¿Está bien, mi amigo? ¿Estás listo, Eliud? Ok Ok Vamos allá Eliud Eliud Ok Proctor, venga para acá Venga para acá, Proctor Póngelo fácil Está bien Los modelos están hablando allá Vamos a hacerlo ustedes Ok Está bien, tranquilo Venga aquí Ok Ahí está El primer regaño del 2020 Están hablando allá ¿Está bien? Quédate ahí Tranquilo Ok Vamos allá Hola, amiga Sudeli, Natalia Estefan Ok Ok Mi amigo A la cuenta de tres Voy a poner un pedacito De una canción Si tú sabes Cómo se llama la canción Te vas a llevar Ahora llegaron Ahora llegaron Ok Ay, mira qué bueno Estaban trabajando hoy Yo pensaba que me faltaba Ok Mira Sí, en Alemania Ok A la cuenta de tres A la una A la dos Y a la tres Fácil Fácil ¿Cómo se llama la canción Por 600 dólares Mi amigo? ¿Cómo se llama la canción? Oye ¿Cómo se llama la canción, Eliud? Oye No soy yo Bien Vamos a ponerlo otra vez Vamos a ponerlo otra vez A la cuenta de tres A la cuenta de tres Un cantito A la cuenta de tres Un acorde Voy, voy Eliud Voy Pendiente A la una A las dos Y a las tres ¿Cómo se llama La canción? ¿Cómo se llama? Eliud Está fácil Ay, Dios 600 dólares Productor Una oportunidad más Última, última Esa misma Eliud Escucha A la una A las dos Y a las tres ¿Cómo se llama la canción? Un la Gracias, Eliud Por haber participado Nos vemos Dios te bendiga Después seguimos ¿Tenemos otra llamada más? Después Está bien En la calle Te están llamando siempre Y dicen ¡Venga, productores! Contento Dale para allá Ok Dale para allá Ok Natalia, ya que estás aquí Coge el chavo Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Venimos rápido Venimos rápido Y